Saludos una vez más, yo soy el Lanter, erudito, y como siempre, esta es vuestra habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez que comenzamos un nuevo vídeo... ¡Comenzamos! En este vídeo de hoy vamos a hablar de la última serie de la que se ha descubierto su nuevo tráiler. Ya sería este el segundo tráiler de esta serie, porque ya se habló de su primer tráiler hace poco en mi canal, y en otros canales también. Y hablamos nada más y nada menos que de WandaVision. WandaVision se ha demostrado en este segundo tráiler. El que analizaremos a continuación ser una serie que mezcla varios elementos, como las series de comedia de los años 50, 60 y 70 y hasta los 80, las sitcoms, como se llamaría en Estados Unidos, pero también con toques de acción, misterio e intriga. Pero qué mejor que explicarlo yo, que lo veáis vosotros mismos. Dentro, tráiler. Oh, no creo que eso nunca se ha preguntado. Estamos solo no sabemos lo que esperamos. ¿Cómo estás, amigos? Hola, hermanos. Wanda, ¿qué es? ¿Quién eres? No sé. No sé. I think something's wrong here. Wanda, ¿can you leave me? Who's doing this to you? Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Well, I think we handled that well. Como veis, el tráiler de WandaVision, este segundo tráiler que se ha revelado de todas estas series de Marvel Studios que se están revelando en estas últimas semanas, nos muestra un poco más de lo que ya se vio en el primer tráiler de WandaVision, que yo también analicé en su momento en mi canal, y nos muestra a la Bruja Escarlata y a Visión como un feliz matrimonio que vive en una urbanización como recién casados, e incluso hay una escena de ella como si estuviera embarazada y una cuna como de haber tenido un hijo. Sin embargo, algo no encaja en toda esa idílica situación en la que ellos viven junto a sus amigos, sus vecinos y demás compañeros que forman esta situación que puede verse como algo extraña. Bueno, yo, más que analizar, en este segundo tráiler voy a lanzar una serie de teorías. Bien, partiendo de la base de Avengers Infinity War, en donde Thanos le arrancó literalmente la gema de la mente a Visión, destrozándolo completamente, y tras el chasquido hizo desaparecer a Wanda, a la Bruja Escarlata. Ahora, vemos cómo posteriormente Hull, con ese segundo chasquido que hizo traer a todos los que habían hecho desaparecer Thanos, la Bruja Escarlata vuelve a hacer su entrada en escena, pero Visión al ser un androide, al no tener alma, al no ser un ser vivo, y al no haber desaparecido con el chasquido, nos vuelve a la vida. Pues entonces, la teoría que yo planteo, la teoría que muchos seguramente tendrán también en sus respectivos análisis de este tráiler, en sus respectivos canales de YouTube, que podré compartir con ellos o no, es que ella está en una especie de limbo, está en una especie de alucinación, en una especie de realidad, un espejo que ella misma ha creado con sus poderes de alterar la realidad, algo que es más propio de los cómics que de las películas, en donde ella hasta ahora ha mostrado sus poderes, y esta visión es una especie como de creación de su propia mente, más que de una visión que ha vuelto a la vida, no se sabe cómo, por eso podemos decirlo como en Los Simpsons, lo hizo un mago, ¿vale? Recurriendo a esa típica frase, y vemos, como se ve en el tráiler, que hay momentos en los que, como si fuera esto un show de Truman, nada es lo que parece. Entonces, aunque aquí se revelan más escenas con más información a su vez, que nos pueden dar a entender que ella es la que ha creado toda esa especie de urbanización, con sus vecinos, como si todo fuera parte de una especie de realidad que ella ha creado a partir de su mente, o que todo está en su mente, hasta que no lo veamos, ¿vale? Hasta que no lo veamos, no podemos decir si esta teoría es real, tiene partes de verdad y partes de mentira, o me equivocando completamente. Lo que sí he de decir es que la serie tiene sus toques de comedia, ¿vale? Tiene sus toques al estilo de la serie embrujada, al estilo de la serie cosas de casa, ¿vale? Pero también tiene sus toques de, aquí está pasando algo raro, vamos a usar nuestros poderes, porque parece que nos vienen a destruir a nosotros y nuestras vidas corren peligro. Dicho esto, yo creo que... Aquí acaba mi análisis, ¿vale? La verdad es que es una serie que va a dar bastante de qué hablar, de todas las que se han lanzado trailers que son Loki, What If, Winter Soldier y Falcon y WandaVision, porque hay otras muchas de las que no se han lanzado trailers ni de series ni de películas de la llamada fase 4 de Marvel, como She-Hall, Howkey, de la que solo se han mostrado imágenes del rodaje con Cliff Barton y su hija, ¿vale? Como si fuera una especie de Green Arrow y Speedy de Marvel, y los inhumanos, y los celestiales, y películas también que se están lanzando así, que solo se lanza en el famoso logotipo y encima la de Marvel, ¿vale? De todo lo que se ha lanzado trailers ahora mismo, que son de estas cuatro de las que he estado hablando entre ayer y hoy, esta es la que más rara parece su argumento y la que más va a dar de qué hablar cuando se estrena a principios de 2021. Dicho esto, como siempre digo, da like si te gusta el vídeo, da dislike si no te gusta, comenta lo que te dé la gana, ¿vale? Si quieres comentar qué te ha parecido el vídeo, qué es lo que piensas tú de que va a poder ir la serie, pero por favor, ahorrate los comentarios tipo ¿Tienes los dientes tal? ¿Tu cuarto es una basura? O cosas así, porque sinceramente ya estoy un poquito cansado de eso y prácticamente te voy a eliminar y te voy a silenciar para que no vuelvas a molestarme. Dicho esto, somos agentes de SHIELD y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.